Hola, acá estamos haciendo un video, este es mi padre, este es Cartigas, esta es mi señora Andrea, mi señora Andrea, aquí está tu madre y tu niña, mi madre, mi hija, acá está mi hermano Matías, aquí está mi cuñada, aquí está mi hijo Gastón. Aquí de vuelta nosotros, acá estamos, todo junto, ahí Pauli, Pauli allí, Paulilla, tengo hambre, tengo sed, a Paulilla sacala, ahí está Meco, a Paulilla sacala de vuelta que no le sacaste hoy, si mamá, mira, ahí, la cara, ahí, ahí está Andrea.